Ya no sé qué hacer, no aguanto más Solo por la vida y sin más Ya no sé qué hacer, me voy de acá La próxima vuelta será igual Ya no sé qué hacer, no aguanto más Solo por la vida y sin más Ya no sé qué hacer, me voy de acá Ya no sé qué hacer, no aguanto más Ya no sé qué hacer, no aguanto más Ya no sé qué hacer, me voy de acá Ya no sé qué hacer, no aguanto más Ya no sé qué hacer, no aguanto más Ya no sé qué hacer, me voy de acá Ya no sé qué hacer, me voy de acá Ya no sé qué hacer, me voy de acá Ya no sé qué hacer, me voy de acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!